María Mercedes Carranza, nació en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo de 1945, entre los 6 y 13 años de edad. Residió en España, donde su padre era agregado cultural de la Embajada Colombiana en Madrid. Estudió filosofía y letras. En 1965 fue nombrada directora de Vanguardia, página literaria del diario bogotano El Siglo, con su hermano Fernando Garavito, subdirector del Instituto Colombiano de Cultura. Codirigió la revista cultural Extravagario del diario El Pueblo y fue nombrada jefe de redacción de la revista Nueva Frontera. En 1971 editó la nueva poesía colombiana. Desde 1986 dirigió la Casa de la Poesía Silva en Bogotá. En 1972 publicó su primer poemario, Vainas y otros poemas, y en 1997 el último, El Canto de las Moscas. Fue elegida a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, tras meses de angustia por el secuestro de su hermano, se suicidó el 11 de julio de 2003.